Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Por fin estoy aquí, ya sabéis que el sábado pasado no hubo vídeo, por motivos familiares no pude hacer vídeo, pero tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí en Knife Spain. Dejamos apartados por el momento el tema cuchillos, que ya sabéis que estoy loco con los cuchillos, ¿vale? Y volvemos a retomar el mundo de las navajas. Y hoy os traigo una marca que yo no conocía, que me ha llamado muchísimo la atención. Lo primero, porque mirad de dónde viene, viene de Tiers. Tiers es una ciudad, yo creo que la ciudad por excelencia de Francia, la ciudad cuchillera de Francia. Y en esa ciudad hay varias marcas, hay varias casas, hay varios artesanos que se dedican a hacer navajas y cuchillos. Y hoy os vengo a traer una de esas casas, llamada 1515, que yo no la conocía. Y la verdad es que me ha sorprendido de la calidad del trabajo. Ojo, muy conocida esta marca dentro del mundo de la cuchillería y muy buscada por los coleccionistas. Porque además de todo eso, es una marca con mucho renombre y es una marca cara. Y ahora veréis por qué, porque la calidad de sus materiales, la verdad que sorprende a todo el mundo. Pero antes, como siempre, de irnos con el vídeo, tenemos que irnos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y como estáis viendo, viene dentro de una fundita acolchada que me recuerda muchísimo a las gafas de sol. Además, los que me seguís desde hace un tiempo, recordaréis que también enseñé una navaja de la marca Citadel que venía, yo creo que en esta misma funda. En este caso, obviamente, aquí en la parte superior pone la marca 1515 Tiers France. Vamos a sacarla de esta bolsita, de esta funda y vemos que viene dentro nuestra 1515, que a mí me gusta muchísimo este sistema para portarlas. Ya que aunque se muevan, no se rayan ni les pasa absolutamente nada, ya que como estáis viendo, la fundita viene muy bien acolchada. Por otro lado también, si quisiéramos llevarla aquí y colgarla de la mochila, donde fuese o con un mosquetón, a mí la verdad es que me gusta muchísimo este tipo de funda. Vamos a coger nuestra 1515 en la mano y la verdad es que las primeras impresiones que os quiero comentar es que, a pesar de lo grande... He movido la cámara. A pesar de lo grande que parece que es, es una navaja bastante, bastante ligera, ¿vale? Tiene un tacto espectacular, ya que sus cachas o su mango es de madera de enebro, ¿vale? Y la verdad es que, no sé, parece muy pesada por los materiales que trae y al cogerla, porque se ve muy robusta, pero ya os digo que para nada lo es. Vamos a fijarnos en su sistema de apertura, que es un sistema de apertura a dos manos, ¿vale? Y vamos a abrir la hoja, que os diría, chicos, que yo creo que trae algún tipo de rodamiento, porque, como veis, abre muy, muy suave, ¿vale? Y la verdad es que este tipo de navajas que traen rodamientos, no lo sé, no os lo puedo asegurar, he estado mirando, creo que sí, sí, creo que sí, pero no os lo puedo asegurar, pero ya os digo que su apertura es muy, muy, muy suave. Si nos fijamos en su hoja, chicos, como estáis viendo, es satinada, ¡ay! De filo recto y de tipo estándar o tipo barco, por así decirlo, ¿vale? Porque no llega a acabar su punta. Si acabase un poquito la punta, sería de tipo Drop Point, pero en este caso no lo es. Como estáis viendo, en esta parte pone la marca 1515 y viene con un color satinado. Si nos vamos a la parte de atrás, algo que me llamó muchísimo la atención es que, como estáis viendo, pone Boker y pone Exclusive 029 de 100 y aquí pone Maze in Friends. Entonces decimos, ¿pero quién ha fabricado 1515, Boker o quién lo ha fabricado? Bueno, pues como en la gran mayoría o en todos los vídeos que hago, lo que intento es conseguir información de primera mano y he hablado con la gente de 1515 en Francia y me han dicho que esta navaja fue un encargo que la empresa alemana Boker les hizo hace unos poquitos de años, ¿vale? Donde les encargó esta navaja en concreto, esta, y les encargaron, como estáis viendo, 100 piezas. Y esta es la 029 de 100, así que igual que esta navaja, solamente hay 100 piezas, ¿vale? Que encargó Boker a 1515. Por otro lado, tenemos que hablar, obviamente, del tipo de acero. En este caso es Sanzmic 12C27. Es un acero que me gusta bastante, ¿vale? Se trata de un acero muy polivalente, con una composición muy equilibrada, que le otorga muy buenas características, yo creo que prácticamente en todos los ámbitos. Tanto en afilado, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la oxidación. Así que es un acero que podemos considerar bueno y vuelvo a repetir, muy, muy polivalente. Como estáis viendo, el tipo de seguro es liner lock y para desbloquearlo, ya sabéis que solamente tenemos que mover esta pletina, desplazarla y de esta manera cerraríamos nuestra 1515. Vamos a algo que me ha vuelto loco de esta navaja y es, obviamente, su mango, ¿vale? Fabricado en madera de enebro. Vale, recuerdo que no os dije algo muy importante. Y es que esta 1515 está diseñada por Manu Laplace, que es un diseñador artesano francés, de 1515, obviamente, y que es muy, muy conocido por los trabajos que hace. Trabajos muy elegantes, trabajos muy finos y, como estáis viendo ahora, esta navaja no tiene absolutamente ninguna pega. Fijaros en los acabados que tiene, ya os digo, el mango es de enebro y, como estáis viendo por aquí, el muelle o el separador, fijaros en los detalles que trae con esas hojas, ¿no? Es increíblemente espectacular esta navaja. Como estáis viendo, la parte de atrás lleva una virola de acero inoxidable y, bueno, el dibujo de ese muelle o de ese separador es realmente espectacular. Voy a abrir la navaja otra vez para que veáis. Es que me encanta, en serio, mira, me encanta cómo abre, con una suavidad increíble. Fijaros por dentro también que acabados es una navaja de verdad que llama muchísimo la atención en la mano, porque, vuelvo a repetir, que no tiene absolutamente ninguna pega. No es tampoco del estilo de navaja que yo suelo usar, pero os digo que me parece realmente espectacular, ¿no? Otra cosa que me ha gustado muchísimo es la comodidad, o sea, la comodidad al cogerla en la mano. Fijaros cómo mi puño queda perfectamente insertado en el mango, es muy cómoda. Fijaros cómo lo llena perfecto, la curva que tiene, cómo cierra aquí, o sea, para trabajar es realmente espectacular. Me ha gustado muchísimo, obviamente, tanto para diestros como para zurdos y yo creo que es, sin ninguna duda, lo que más me ha llamado la atención. Lo bonita que es, obviamente, los acabados que tiene, pero sobre todo la ergonomía del mango, ya que, os fijáis, ¿no? Queda realmente espectacular, podemos trabajar con ella y la verdad es que yo creo que, ya os digo, con esta ergonomía creo que se hace muy difícil que esta navaja se nos marche de la mano haciendo, yo que sé, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ahora sí, chicos, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas y quiero deciros que, a pesar de su tamaño, no la podemos considerar una navaja pesada, ya que ronda solamente los 120 gramos. Su longitud total es de 200 milímetros con una longitud de hoja de 85 y su longitud cerrada es de 117 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si queréis haceros con esta 1515 podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Vuelvo a repetiros que no conocía para nada esta marca, pero que me ha llamado muchísimo la atención. He estado investigando sobre ella, he estado mirando en la web del fabricante y me ha sorprendido porque, os digo, para mí yo creo que son navajas prácticamente de lujo. Así que nada más, chicos, ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. Gracias por estar un sábado más. ¡Chao! ¡Gracias!